Bienvenidos a Misión Guadalupana por la Vida y la Paz, a donde defender la vida es lo fundamental. Estamos enfrente de la parroquia de Nuestra Señora del Refugio en Chihuahua, Chihuahua, el lugar totalmente ligado al santo mártir, Padre Pedro de Jesús Maldonado. Y los quiero presentar al Padre Dizán Vázquez, él es vicario parroquial. También es historiador, director del Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Chihuahua, coordinador de la Unidad de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de Juárez. Padre Dizán Vázquez, por favor, quisiera saber la importancia de tener un santo en la diócesis. ¿Nos puede hablar de la vida del Padre Pedro de Jesús? Bueno, pues tener un santo en la diócesis, en cualquier diócesis del mundo, es un gran gozo, una gran oportunidad de imitación de Cristo, porque los santos para nosotros son un don de Dios y tienen esa finalidad cuando son proclamados como tales por la Iglesia, de ser colocados o presentados como modelo para todos los cristianos, de cómo en diversas circunstancias, como las que ellos han vivido y estamos viviendo nosotros, ellos, nosotros podemos imitar a Cristo, podemos ser buenos cristianos como ellos lo fueron. En Chihuahua, desde luego, como en cualquier parte, tenemos muchos santos, muchos santos desconocidos, gente que ha vivido fielmente su fe cristiana, pero otra cosa diferente es cuando uno de esos santos ha sido presentado oficialmente por la Iglesia, por medio de la canonización, para ser visto como un modelo, y entonces se convierte en un modelo universal, no solamente para las personas que viven en el entorno, sino que la canonización lo hace un modelo universal para cualquier parte del mundo, para cualquier parte de la Iglesia. Con la canonización, el padre Maldonado, Pedro de Jesús Maldonado, junto con otros 24 mártires que fueron beatificados y canonizados junto con él por el Papa, ha quedado ya como un santo universal. El padre Pedro de Jesús Maldonado está estresamente ligado a la historia de México y muy especialmente a la historia de nuestro estado de Chihuahua. Y recalco el estado de Chihuahua porque ahora hay seis diócesis en este gran estado, el más grande de la república, pero cuando nació, creció y murió el padre Maldonado, todo el estado de Chihuahua era una sola diócesis. La diócesis se fundó precisamente en 1891. Hasta 1893 llegó el primer obispo, don José de Jesús Ortiz, y el padre nació en ese intervalo en que estaba fundada la diócesis y que todavía no llegaba el obispo. Después su infancia obviamente la pasó bajo el obispo primero de Chihuahua, pero su adolescencia, su vocación, su entrada al seminario, la vivió bajo el segundo obispo de Chihuahua, don Nicolás Pérez Gavilán. El padre entró en 1909 al seminario de 17 años tenía y llevó una vida muy difícil, muy precaria en el seminario por las circunstancias de aquel tiempo. Hay que recordar que eran los tiempos de la revolución, tiempos de mucha miseria, de mucha pobreza, aparte de que él venía de una familia muy pobre, pero las circunstancias, el estilo de vida del seminario en aquel tiempo expuesto bajo la guía de los padres vicentinos, era muy difícil. Después, cuando Pancho Villa en 1913 invadió Chihuahua y tomó posesión de ella, venciendo a las fuerzas federales, los sacerdotes del seminario que eran españoles tuvieron que salir expulsados porque expulsó a todos los extranjeros, Pancho Villa, y tuvo que cerrar el seminario. El padre tuvo que salir, después volvió, ¿verdad? Volvió al seminario y finalmente recibió la ordenación sacerdotal en el Paso, Texas. ¿Por qué en el Paso, Texas? El obispo de Chihuahua, el segundo, don Nicolás Pérez Gavilán, después de unos años comenzó a adquirir una enfermedad muy limitante, de tipo paralizante, y pasaba grandes temporadas, largas temporadas, en la Ciudad de México o en otras partes para su curación. Entonces, eso tocó precisamente cuando el padre Maldonado llegó al momento de su ordenación y lo mandaron a El Paso, Texas, donde el segundo obispo de El Paso, Texas, Monseñor Schuller, un jesuita, lo ordenó de sacerdote. Después regresó a Chihuahua, a los cuantos días, eso fue el 25 de enero, a el 11 de febrero celebró la misa en el Templo de la Sagrada Familia, su cantamisa que se llama, su primera misa solemne, que era la iglesia donde estaba el seminario en aquel tiempo. El seminario estaba en unos anexos del Templo de la Sagrada Familia que se construyó en los primeros años del siglo XX, comenzada por un sacerdote diosano, pero la terminaron los mismos padres vicentinos. En 1918, el 11 de febrero, el padre celebró su primera misa en ese templo, que está ligado también a la vida del padre Maldonado, como está ligado a este templo tan hermoso de Nuestra Señora del Refugio, porque dentro del territorio de esta parroquia está el lugar donde el padre nació, en el antiguo barrio de San Nicolás, en la ciudad de Chihuahua, un barrio muy pobre, un barrio bajo, un barrio incluso de mala fama, y está el lugar donde nació, aunque no la casa original, está a media cuadra de aquí. Y el lugar donde murió, después de haber sido golpeado en su parroquia de Santa Isabel, y me estoy adelantando un poco, que es el hospital central, está también a unos 500 metros de aquí del templo parroquial. De manera que esta parroquia y este templo están íntimamente ligados a la vida y a la muerte del padre Maldonado. Eran tiempos de mucha escasez de sacerdotes y en 1918, un mes después o menos de un mes después, ya en marzo, el obispo lo mandó de párroco, lo cual era insólito, un sacerdote de 25 años, recién ordenado, no sólo se hizo cargo de la parroquia, sino de tres parroquias al mismo tiempo. Esas parroquias eran San Nicolás de Carretas, fue nombrado párroco allí, pero se hizo cargo también de otras dos parroquias que carecían de sacerdote, las parroquias de San Lorenzo y de San Francisco de Borja. En 1922, se es trasladado a otra parroquia, también del noroeste del estado de Chihuahua, Santa Rosa de Cusiburiachi, una de las primeras parroquias del estado de Chihuahua, que datan del siglo XVII. En 1923, es trasladado a la parroquia de Jiménez, donde entró en conflicto con grupos de enemigos de la iglesia, especialmente grupos mazónicos, y en una ocasión le dieron una paliza tan terrible, tan tremenda, que lo dejaron tirado en la calle, en una zanja, y adquirió secuelas que nunca logró librarse totalmente de ellas, especialmente de tipo nervioso, aparte de algunas consecuencias físicas. Por esa razón, el obispo lo trasladó de Jiménez, una vez que se recuperó de estos golpes, y se lo llevó a la parroquia de Santa Isabel. Esto era el primero de enero de 1924. Ahí estuvo 13 años, allí murió, o mejor dicho, ahí fue golpeado a muerte, de manera que lo trajeron en agonía a la ciudad de Chihuahua, al hospital central, donde murió. Esa es, en breves palabras, pues la vida del Padre Maldonado. Dentro de su trayectoria, podemos señalar una fortaleza increíble frente a la situación de persecución en que se encontraba la diócesis y el Estado. Quiero recordar que de los 25 mártires, entre sacerdotes y laicos, que fueron canonizados, el 21 de mayo del año 2000, en Roma, por el Papa Juan Pablo II, de los 25 mártires, 23 pertenecían al período de los 20, del 1926 a 1928, concretamente, la llamada persecución callista, o del presidente Calles. Solamente un sacerdote fue martirizado durante la revolución en la primera, en la segunda decena del siglo, en 1915, el padre David Galván, profesor del seminario de Guadalajara, y hasta 1937, diez años después del conjunto de mártires, murió el padre Maldonado. en la primera decena del Cristo. Amén.